Como todo el mundo sabe, después de nuestra debacle del 2001, la construcción fue el elemento que permitió dar empleo a las familias que se quedaron sin trabajo. Es decir, esta actividad fue la que de algún modo permitió que hasta hoy muchas familias argentinas tuvieran trabajo construyendo escuelas, escuelas, hospitales, rutas, edificios públicos, edificios privados, departamentos, que también sirven para el bienestar de los que invierten con sus impuestos o con sus ahorros. ¿La generación de empleo en qué porcentaje se puede hablar de eso? Bueno, fíjate vos, en nuestra provincia, en la provincia relativamente chica, relativamente en recursos pobres comparada con las otras provincias hermanas, nosotros tenemos 10.000, 12.000 familias que viven de la construcción. Es un porcentaje importante. ¿Y el mayor porcentaje de obra pública? Mirá, eso es relativo, depende a lo que piensan las familias en cada momento. Por ahí hay algunos chisporroteos en la economía mundial, que todos corremos al dólar o salimos del dólar. Pero en resumen, las personas de algún modo terminan siempre ahorrando en ladrillos. Lo que nunca pierde valor es el ladrillo. Es decir, una casita para el hijo, una casa o un departamento para el nieto, o un departamento para alquilar. En resumen, entonces la gente que de algún modo tiene un poquito de capacidad de ahorro termina en los ladrillos, ¿no es cierto? Así que la construcción privada también es importante. Gracias.